hola amigos bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es carla ríos y si esta es tu primera vez aquí en mi canal te quiero dar un fuerte abrazo y darte la bienvenida y si me haces un gran favor suscríbete para más vídeos el día de ahora vengo a hablar un tema personal ya que como ustedes se han dado cuenta bueno muchos de ustedes se han dado cuenta he estado sufriendo bastante de la acné en la cara esto me empezó a pasar como hace dos años y la verdad no sé cómo no sé cuándo no sé qué hice no sé nada pero estaba traté bastantes tratamientos bastantes cremas bastantes sabones y nada me funcionaba hasta que un día me cansé porque la verdad si eran era esa ni que que te duele la grande que te salen muchos los granitos y no los puedes ni tocar porque te te dan mucho dolor disculpen si escuchan a paco ahí está mi mascota pero como les decía un día decidí hacer una consulta con un dermatólogo la cual me recetó una crema que la usé por un mes y lastimosamente no me funcionó a la segunda visita él me habló de acutain que en español es histotreoína perdón no la puedo decir pero la que tiene es una pastilla que te tomas diario bueno este tratamiento es es por seis meses o más y a la misma vez el doctor también me dijo que tenía que tener una dieta estricta que prácticamente sólo puedo comer pollo y vegetales y en ese entonces pues yo empecé el tratamiento en octubre y yo le dije no claro que si yo voy a voy a comer saludable voy a hacer ejercicio porque cada mes me tiene que sacar sangre solo para asegurarse que estoy bien bueno entonces ya seguí los dos meses todo iba bien comía muy bien hasta que llegó diciembre miento la última semana de noviembre que fue thanksgiving esa semana pues lo perdí dije no yo quiero de todo yo quiero pavo yo quiero país yo quiero peach cobbler yo quiero macaroni and cheese yo quiero much potatoes dame de todo entonces ya dejé de tomar la pastilla y al principio me recetó una ya en ese mes de noviembre me estaba tomando dos uno en la mañana y una en la noche pero como quiera me dice tienes que seguir si vas a tomar dos pastillas tienes que seguir la dieta es lo lo principal que me dijo dejé de tomar la pastilla ya no me la tomé en diciembre llegó enero febrero marzo y en marzo noté que la acné empezó a salir de nuevo y dije no pues aquí tienes lo único que me ha estado ayudando voy a regresar con el doctor a ver qué me recomienda pero la verdad la acné no era como antes era un poco menos bueno por esa razón yo estaba tomando la pastilla porque yo no quería ver mi cara así hice otra consulta con el doctor y me dijo carla que pasó porque no seguís el tratamiento y pues ya le conté que en diciembre yo yo dejé todo ya que pues se vinieron los días festivos y ahí ya no seguí la dieta estricta que ando que tuve después él me preguntó pues quieres seguir con el tratamiento porque te podemos poner te podemos poner de nuevo y le dije yo sí ya ya me empezó a hablar de nuevo sobre qué tenía que hacer que no tengo que hacer y ya va casi un mes desde que empecé sigo con las dos pastillas una en la mañana y una en la noche en la noche el único efecto secundario que he tenido es más que todo la piel seca especialmente los labios se me secan bastantes tengo que estarme los hidratando todo el tiempo porque la verdad que cuando empiezan a doler si no te pones nada y pues la dieta y voy he estado comiendo mucho más mejor que antes ya empecé a hacer ejercicio y empecé la rutina de antes porque la verdad esta la esta acné hasta cuando empezó la pandemia de COVID dije ay que bueno que tenemos que usar máscaras yo me quería cubrir mi cara entre más cubierta hasta mi cara mucho que mejor me sentía entonces yo estaba contenta de que ay por lo menos voy a usar esa máscara y nadie va a ver mi cara y pues si da miedo los efectos secundarios de esta pastilla pero la verdad que a mí me funcionó y pues la verdad que sí estoy agradecida por el poco cambio que hizo y el doctor no me dijo exactamente cuánto iba a ser no sé si van a ser seis meses el tratamiento dependiendo la cara ya que pues empecé y solo pues me dijo si comiendo bien mientras comas bien hagas ejercicio puedes continuar tomándote la pastilla y pues aquí estoy ya voy por voy a cumplir mi primer mes y los únicos efectos que he sentido es que mi cara ha estado súper seca pero con hidratándome la cuidándome la todo todo ha estado bien y pues si este acutén o la histroteína me ha funcionado mucho así que si tú estás sufriendo de acné y tu doctor te lo recomienda y te quieres atrever deberías de porque puede funcionar igual como a mí bueno amigos esto ha sido todo por hoy los voy a seguir manteniendo al tanto de este tratamiento que puede durar seis meses o más o menos dependiendo como yo ya lo empecé suscríbete a mi canal déjame cualquier comentario cualquier pregunta cualquier sugerencia que tengas en los comentarios de abajo y nos vemos la próxima semana chao hola en un mes empecé a ver la diferencia en cómo mi acné empezó a cambiar se empezó empezó como a en un mes empecé a ver la diferencia en cómo mi cara estaba cambiando entonces yo seguí tomándola Charly Ok estamos fuera de lugar Sojo y Vegetales es soy Chfft Ok voy a dar una foto Classic on ¡Gracias!